Bueno, seguimos en Risen 2 Dark Waters, vamos a comprar una poción de robo para poder, no sé si me volverán a seguir todos los artistas en estos, ay cuando has abierto, ah no vale vale esta era, esta es la mía, si es cierto, si es cierto. Necesito la clave aquí, quizás estés perdido, espero. No sé si esta la, osea si esa ya que estamos buscando, la que tiene la sirvienta. Esto se termina malo. El gran consejo elegirá paz, entonces todo este problema... A ver, inventario... La llave de maregato. Ya con la llave de maregato que puedo abrir. No tengo tiempo para chumar como tú. Vale. No tengo tiempo para poder. Debería darme en esto. Entonces... Para que cojones he cogido la llave... Que alguien me lo explique... ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Recibo de recogida. No de... No creo que... Cuideto. Pierга? Si a los habéis puesto tontos. Me llevo los calis tambien, si me coméis el rabo Me voy a poneros tontos, si tenéis huevos Tengo un arte a vudú, pero no puedo usar si no tengo dientes y demás Necesito la llave aquí, tal vez te has perdido, espero que te has perdido Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Pero si no puedo usarla Tiene una chasis, pero no puedo usarla Obviamente tiene que ver con hacerle un muñeco al otro Esto todo va a terminar malo Perdóname, señor, no podía ayudar por aquí ¿Quién eres tú? Totalmente inimportante, señor ¿Quién eres? El mercante Azuro, señor Él estaría feliz ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Si no sale la opción de... Yo me voy a decir que no ... Mucha inquisición, mucho lo que quieras, pero no son más de... Vale, a esta sí que no le puedo robar. Laga de pirata en una despensa. Sí, suele pasar. No, es mentira, no suele pasar. No, no lo siento. Oh, disculpadme. Disculpadme de vuestra Mercedes. Por error. Por error. Te ataco y ahora hablo conmigo. Ofendido. Bueno, no estar ofendido, no te jodes. A ver, sí, ha sido una cagada, lo siento. Arpi partida. Lo siento. Perdóname, señor, no quería atacarle. No quería atacarle. No quería atacarle ahora. Ah, así aceptaste mi invitación. Tú quieres. Yo he oído que tú estabas. Tú quieres. Sí, como estoy seguro, hermano, Marigato le fue en entrar. García le envió a la canciela un impecable. ¿Qué ha sido? García le envió a tu trabajo. Cut. Yo me gustaría. Uo. Tú quieres. Bueno, puedo ayudarte a obtener una adecuación a la canciela. Bien... La guardia me dejó en, provided you carry a letter-bearing morgue Go to Pantaleo, the tailor. He can provide you with messenger. Where? That will be harder to arrange. I will write the letter itself, but you... What? Just how you acquired it? No, I can't imagine. Not that that should trouble a... At his house. Come to me as soon as you have it. Okay. Let's move. Peace. I hope you know how to behave in someone else's house. I need a messenger. Ah! You found... And then there's the sh... Just... I've got one in your size. Oh, okay. Well... Ah... Of course... Hmm... This is for Morigato. I'm... Hmm... What's wrong? I... Should I tell Morigato? Ah... Lovely. But it says here that it hasn't... Do you have the money? The wig? I'm... 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 I'll take... Then try it out. Colorful. Make you look... Ah, yes. It's a little tight. Cross the... This won't take... What a bad guy. There... I've got... detviary... I've got the messenger clothes... I've got the clothes... I have to wear the布. I think I can do... It's a little they're cute. I'm... I think if I have my hat... I guess... I'm going to be magic. a veces lo ha mandado no, aquí podéis seguir haciendo las misiones o sea, la de robar ahora el sello y todo eso o bien podéis a ver si me sale ir a otra isla y pillar objetos y tal para hacer muñequito ¿dónde tienes el sello, cabrón? aquí está tampoco es que haya sido chungísimo ya lo tenemos todo es chungo que cuando me han atacado el guarda de fuera ni enteras a ayudar siquiera, pero bueno tengo que decir entonces mejor que comenzar Esta letra provee que eres el maestro de Morigato. Necesito pruebas. En la dirección. Puedes encontrar algo increíble. Te esperes. ¿Qué es esto? Estoy en el sur. ¿Estás? Estoy aquí. ¿Tienes un par? Sí. Bien. Han picado. Bien. El militar. Ahora, gracias a él. Todos nosotros. Artesanos. Todos estamos en los mismos votos. Después de todo. ¿Qué? No. 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 ¿Provisiones? ¿Qué mierda es esta? No. 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 Esiestime. El ingenio. ¡El ingenio. talking. T contradim chi shoulders. Otrañame. Me acerchame. Me amenaza como una buena paniza. Noticaré si algo se pierde. A Sandra. Pinta de Prosti para nada. Sandra Pree pinta de ultra Prosti para nada. Ahora, ¿dónde puse...? Oh. Oh, no quieres hablar de... Si debes saber, soy el archivista. No entiendo mucho emocionado aquí. No como tú, no estoy seguro. Tal vez no. Es... Tu... Necesito la llave, necesito la llave aquí. Sí, soy... Y... No entiendo. ¿Qué? Estás viviendo bajo una roca. Claro que el Consejo todavía está considerando esto. Escucha, Messenger. Cada oficio de paz debe ser considerado. Él pagó una visita a los archivos. ¿Qué fue? Seguimos preguntando a Cassandra. Es seguro que ella... No... No... Lo... 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 lo vamos a hablar con Cassandra a ver ya Cassandra oh Garcia now if you'll ex it's him well I like being such a smart strong young five bookcases can hold 250 books and I can fill a slot with one book or two scrolls now I have 420 scrolls and 75 books and I just can't figure out how many bookcases and some what not to five bookcases take 250 books and 1,000 scrolls one slot holds a single book or two scrolls I need to store 420 scrolls and 75 books so you need bookcases and slots two bookcases handsome and clever so well if that's all you want you will have to get it and if I don't have it if it's important to you I could for a small please keep well I swear that I have given it to you I swear I have given it to you Moragato is personal this is going to be one of the Garcini he needs a navigation course Mara has foreseen everything he will bring no matter how the council react he'll find what he's looking for so much for Moragato well we already have what we need we have to go to the archives well I can convince a lot of this to answer for me well I can convince a lot of this to answer for me I don't have anything I want to know if people are going to know how to do well anyway I can answer as a little roaming Pin a life Either possible what your health is what your health is I think your health is you might as well rept housing O Jajaja, vengan ese puede ser que vamos a dejar guardar arpeba arpegar Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!